Yo no veo el futuro, no quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento viví Y pido a Dios Trataré de olvidarte Pero la luz en tus ojos Brilla, eres un ángel Que alumbra mi corazón Y yo no quise decirte Lo que yo no quería saber Sería miedo sentir Pero tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Y yo no quise Y yo no quise Y yo no quise Mi corazón Mi corazón Y yo no quise Y yo no quise Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y yo no quise Mi corazón Mi corazón Y yo no quise Y yo no quise